Luis Baltasar, candidato a diputado local por el cuarto distrito por el Partido Redes Sociales Progresistas, destacó que como prioridad estará en la lucha por mejores y mayores condiciones de salud para la ciudadanía, luego de ser parte de una pandemia mundial y reflejarse las carencias del sistema de salud de manera general. Soy un candidato nuevo, soy un candidato que no tiene malicia, como podríamos decirlo, y siendo médico de verdad conocemos el panorama de salud, lo conocemos, lo entendemos, también conocemos los conflictos, los desafíos que presenta la gente comúnmente ahorita, sobre todo en esta pandemia, que pasó en la pandemia y lo que está por pasar. Conocemos también los desafíos del propio personal de salud, pero lo bueno es que también conocemos las soluciones. Las soluciones son tan sencillas que se pueden mejorar y esa es mi prioridad, que a través de la CURU poder gestionar aquellos recursos que se puedan bajar desde la Federación, desde el Estado, para mejorar la calidad de la salud y que tu salud sea una realidad, no una falacia, como se maneja actualmente. Lo que la gente necesita cuando acude a unas consultas es que de verdad la facilidad de la atención sea inmediata, porque han tenido mucha fama las famosas farmacias, porque la atención es inmediata. Es tratar de gestionar a través de las dependencias que les corresponda, que esa atención sea más ágil, que los tiempos de espera sean más rápidos y sobre todo que haya personal, que haya medicamentos y que haya una solución de la problemática. Eso es lo más importante. Y que se sientan comijados. Mira, yo aquí estoy y a veces no sabemos si los pacientitos vienen de fuera, si vienen desayunados, si tuvieron dinero para el transporte, si no tuvieron dinero. Y a veces, desde que ellos llegan ya vienen con una actitud de resentimiento y te vean nosotros atenderlos mal. Híjole, eso es lo peor que puede pasar. Entonces, cuando los recibes bien, cuando les dices aquí estamos para apoyarlos, eso es lo más, por lo que más voy a luchar, o sea, por mejorar la calidad de la atención de los pacientes y que sea efectiva. El candidato destacó que por ser un aspirante que surge de la ciudadanía, es una imagen nueva y sin intenciones corruptas. Su objetivo es solo ayudar a los zacatecanos a través de su gestión. La principal ventaja, más bien, que yo le veo, en mi caso, es que soy una persona nueva, soy una persona honesta, que durante toda mi trayectoria, que he estado al frente de, por ejemplo, del programa de cirugía de extramuros, que durante ocho años yo estuve trabajando en ese programa, operamos arriba de 12 mil gentes de catarata, le voy para vendido gratuitos. Entonces, fue un éxito total. Yo siento que mi ventaja es que soy una gente nueva, no soy corrupto, me interesa la salud de la gente y vamos a confiar en eso. Yo pienso que la gente ya está harta de esos políticos que están chapulinando muchísimo ahorita y que ya están gestión tras gestión tras gestión. Algunos de mis contringentes ya fueron diputados y no han dado respuestas. Entonces, mi principal ventaja es esa, que soy un médico honesto y siempre estoy por la gente. La gente me conoce y por eso me identifica, créanme. Entonces, esa creo que es la principal prioridad y que soy una persona honesta, créanme, me interesa muchísimo la salud de la población. Con imágenes de Ana Cuevas, para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.